El tiempo es tuyo No me digas lo que no puedo ser No me digas lo que no puedo ser Este clima fin del mundo Me da ganas de llamarte por un radio transmisor ¿Dónde estarás? No me digas lo que no puedo ser No me digas lo que no puedo ser No me digas lo que no puedo ser Estoy solo Estoy solo Estoy sola Con los zombies En esta isla En esta isla En esta isla Perdido Hoy suena el fin del mundo Hoy me da ganas de llamarte para experimentar La gloria con vos Este clima fin del mundo Hoy me está matando Yo ya no puedo esperar Ver el final No me digas lo que no puedo ser No me digas lo que no puedo ser No me digas lo que no puedo ser No me digas lo quevieje Nunca iria a mi